Música Se acabó escribir algo triste, algo malo que ya me cure A pesar del calibre del clavo y salvo, esa reminiscencia ya todo olvidado y cosa del pasado La diferencia es que ya ha cambiado, desde luego tengo todo más que claro Mi esencia se centra en intentar mezclar letras simétricas sin pareados Y si fumas petas me alegro, pero que lo digas en tus temas no es necesario ni serio Con Sanci trabajo cosas básicas en el crecimiento del rap y de tu vida Y yo como crema, me el llegar, yo odié la despedida Pero mejor disfrutar, pues todo cambia de forma rápida Y al final se olvida, ahora solo buen rollo, cero movidas Fórmula sencilla, que mis palabras no van a misa Pero mi libreta de temas es más larga que la Biblia Y presa de las prisas me centro en prensar, mezclar prosa y rima Otra alternativa para expresarme que ya me cansé de rapear Tristeza y sangre, soltar tanta mierda en cada patrón Ya se acabó, al menos por ahora Toca estar contento y disfrutar los buenos momentos y las horas Buena manera de empezar el año Bonita, como Messi su caño Como Ronaldinho, corriendo por la banda Del Bernabéu, regateando Que no soy culé, pero me gusta tu culo Y te juro que ya encontré lo que hacer en el futuro Y es disfrutar con mi música Mis colegas y al resto, que le den por culo Pa' que más, intentando plasmar el buen rollo Porque por ahora paso, gracias a música Como la de Loco Playa Lejo, o skinny flaco, que suena a diario en mis cascos Que por suerte, ya no hay ni rastro De esos tiempos malos A los que tengo claro que no hago Ni puto caso Ya, es Nasma, pero 30 No hay ni rastro 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 No hay ni rastro